Bien pues buenas noches señoras y señores porque ya la noche se ha entrado en este complejo deportivo Antonio Galindo donde estamos viviendo este trofeo de San Bartolomé en este triangular que juega la Unión Deportiva Castellar de Cádiz de Tercera Andaluza de Cádiz, el Nerva Club de Fútbol, bueno el Riotinto Balompié y el Nerva Club de Fútbol en el primer partido la Unión Deportiva Castellar ha ganado 1-3 al equipo riotinteño y ahora por tanto el Nerva se enfrenta al Riotinto Balompié en lo que es sin duda el derbi más antiguo de España bueno jugando ahí el Nerva esos primeros desplazamientos el Riotinto que ha quedado con sensaciones bastante contrariadas después de lo que ha sido el primer encuentro la Unión Deportiva Castellar empezó ganando el Riotinto con un penalti que transformaba a Abel y después el equipo de Cádiz con tres acciones de Juan Llave ha conseguido un 1-3 claro en el marcador que le acredita ahora mismo como uno de los máximos favoritos para ganar este trofeo de San Bartolomé en su 42 edición bueno nos vamos a centrar ya en el partido entre el Nerva y el Riotinto esto ha sido una locura imagínense termina un partido hay que coger un listado de nombres importantes porque los equipos hacen los respectivos cambios y demás jugando ahí está era Gualia Gualia apoyándose ahí en el centro de la defensa intentaba controlar David Ramos una de las sensaciones de este Nerva Club de Fútbol en la pretemporada hay falta favorable al conjunto local junto al balón están Alonso y Gualia a ver el árbitro indica la distancia a la que tiene que colocarse el futbolista del Riotinto ahí está Ale Alonso mirando buscando alguna incorporación ahí en el corazón del área balón botado hacia arriba el gol el gol de Ale Alonso el gol de Ale Alonso vaya golazo vaya golpeo de Ale Alonso poniendo en el minuto 3 de este segundo partido del triangular el 1-0 a favor del Nerva Club de Fútbol bueno un balón que salía con una parábola verdaderamente importante parecía que Ale Alonso bueno yo creo que su intención era buscar algún remate en la corona del área y finalmente pues el balón que se ha envenenado esa parábola ha caído de una manera increíble y el 1-0 que está ya en el tanteo de este partido en este derbi comarcal bueno vemos una buena entrada hoy en este complejo deportivo Antonio Galindo es verdad que o no vaya decía antes que David Ramos es uno de los chicos que está dejando una sensación absolutamente maravillosa en esta temporada ahí le hemos visto ese detalle que ha tenido que ha sido verdaderamente fantástico decíamos que una entrada bastante interesante ha venido pues como suele ocurrir en este tipo de partidos ha venido bastante gente de la localidad vecina ha venido gente también acompañando al club deportivo castellar David Ramos ahí también ahora la pelea de Adri Adri que se echa al suelo intentando cortar la progresión del futbolista de Río Tinto de Peli de Iván balón que juega allí en la banda izquierda intenta progresar Adesa intentaba irse de Javi Real el balón que se va fuera el Río Tinto ahora mismo que bueno pues tiene que buscar la victoria ante el Nerva Club de Fútbol el resultado anterior hace que bueno no le valga más que la victoria y que después el Nerva pues ganará al equipo del Castellar y entonces se decidiría por los resultados de las tandas de penaltis entre partido y partido son tres tiempos de 45 minutos juegan todos contra todos y entre partido y partido evidentemente pues hay tanda de penaltis para que en caso de triple empate sea lo que ocurra en los penaltis lo que decida quien es el campeón está Abel el capitán del Río Tinto el balón para Anguera Anguera que bueno el balón el pase de Anguera espectacular para Walia Walia se encontró con el guardameta del Río Tinto que bueno esta vez estuvo bastante acertado Adri Adri al que bueno quizás se le podría poner algún debe en el gol de falta que ha marcado Ale Alonso pero es que el balón ha cogido una parábola absolutamente infernal una pretemporada muy interesante la que está desarrollando nuestro Nerva Club de Fútbol ahora en el momento en que tengamos tiempo recapitularemos un poco balón arriba y saltaba varios jugadores del Nerva ha habido falta en ataque por tanto el balón que será para el Río Tinto falta ahí favorable al Nerva está Ale Alonso vamos a ver si intenta otro zambombazo en barrena como el anterior Ale Alonso todo el mundo intentando coger posiciones en el área de defensa y de ataque ahí va Alonso le pega esta vez más templadita la saca la defensa del Río Tinto ahí corría a Anguera el balón jugándolo David Ramos pega ahora Iván Iván, Iván para el Río Tinto Iván el envío es bueno ahí intentando penetrar por banda derecha ahora el equipo de la localidad vecina era concretamente Raúl el que intentaba progresar por esa banda Iván la pone arriba a ver el gol gol, 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 gol gol del Río Tinto gol del Río Tinto en el minuto 9 empata ahora Abel el pase picadito de Iván auténtica clase del pelirrojo Nervense ahora con la camiseta del Río Tinto pase desde luego casi un pase por arriba de Cuchara al que llegó Abel poniendo el empate a uno en el minuto 9 llevamos ya nueve minutos y medio de esta confrontación entre el Nerva y el Río Tinto empate a uno partido que está desde luego esto ya sabíamos que iba a ser así hay que recordar que el Río Tinto es un equipo de dos categorías superior al Nerva Club de Fútbol ahora intentaba ahí sacar prácticamente petróleo en esa jugada Adri Ventoso el balón se perdió fuera del rectángulo de juego va a sacar Adri de banda ahí venía a recepcionar Walia también por ahí llegaba aparecía prácticamente de la nada David Ramos balón que se va fuera bueno pues las prometíamos felices con ese gol de Ale Alonso pero la respuesta del Río Tinto que tiene hombres de muchísima calidad como por ejemplo el nervense Iván Iván que ha puesto ese pase ahí de cucharilla esa volea por arriba a la que llegó Abel que es un gran goleador Abel estuvo algunos años incluso vistiendo la camiseta de nuestro Nerva Club de Fútbol aquí hay jugadores que han tenido idas y venidas en uno y otro equipo ahora el balón llega mansamente a las manos del guardameta Adri no sé 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 cuidado ahora otro balón atención atención se va el Río Tinto tiene que meter ahí Lilu el pie iba como una auténtica exhalación Terán que se metía en el área Terán que encontró ahí camino hacia la portería apareció Lilu que con la punterita mandó el balón fuera del rectángulo de juego Saca el Río Tinto ahí recepciona Abel Abel muy bien los movimientos de Abel son muy buenos y ese lanzamiento con la izquierda que se va ligeramente desviado del marco que defiende el guardameta del Nerva bueno ahí está el guardameta indicando a sus futbolistas que que den unos pasos hacia delante que saquen el equipo de ahí de esa zona de atrás intentaba saltar ahora de cabeza tocó Sergio Sergio el balón para Dani Álvarez Dani Álvarez levanta la cabeza este hombre que siempre jugaba con mucha clase en la conducción de balón balón ahí al medio era creo que David Ramos pudo haber falta sigue tocando el Nerva Club de Fútbol Javi que como ya le vimos en el memorial José Masegovia está haciendo labores defensiva a pesar de que no es su puesto y siempre bueno siempre cumple Sergio ahora con Iván Iván que se lleva la pelota se va entre 2 3 hay falta falta sobre Iván Iván que todas las todas las jugadas prácticamente pasan por los pies de Iván es uno de los hombres importantes en este río tinto Iván Abel jugadores como también Da Silva Carlos Real son izquierdo Oliva que es un hombre que desde atrás también se incorpora muy bien ahora mismo no está en bueno sí 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 está el dorsal número 5 Oliva está buscando posible remata hacia él iba la pelota tiene que reaccionar el portero y al final es falta favorable al Nerva hablábamos de Ale Oliva y precisamente ese envío buscaba al espigado central del río tinto balompié en posiciones ofensivas el balón será para el Nerva estamos ya en el minuto 14 de este partido de este derbi minero entre el Nerva y el río tinto Nerva tocando ahí en la parcela traseras Daniel Álvarez Daniel Álvarez levanta la cabeza busca bien a Javi Javi la pone ahí la controla Walia Walia con la oposición al balón para Sergio Sergio se la quedó el río tinto es balón para el Nerva no está nada de acuerdo el río tinto con algunas decisiones arbitrales ni en este partido ni en el anterior pero la labor de los árbitros ya sabemos todos que nos gusta siempre a todo el mundo Juega el Nerva club de fútbol vamos a ver se la queda el río tinto es Oliva Oliva intentaba buscar la incursión de Delgado ahora la lucha ahí entre Walia y su oponente que terminó con el balón para el río tinto ya tenemos ya tenemos Sergio balón dividido se lo queda Sergio Sergio rebaña ahí en esa zona entre defensa y medio campo él ocupa pues una parcela desde luego y a veces es increíble Javi Javi Fernández tocando para el autor del tanto Ale Alonso balón allí a la zona derecha donde jugaba Dani Álvarez balón los juega allí en la banda izquierda era Lillu ahí nueva falta bueno aprovechamos ahora decíamos que el Nerva está haciendo una pretemporada bastante interesante en el memorial José Masegovia contra un equipo como el paterna dos categorías superior hizo muy buen papel empate a dos fue la tanda de penaltis la que dio el triunfo el triunfo perdón al recreativo paterna y la otra participación de nuestro Nerva en lo que ha sido esta pretemporada o lo que es este inicio de pretemporada ha sido en el trofeo minero de Río Tinto el Nerva llegó a la gran final con el campo frío fue bastante superior a su rival pero al final un fallo en los últimos minutos un penalti a favor del campo frío dio la igualada y otra vez en la tanda de penaltis el Nerva pues se le escapó el trofeo minero de Río Tinto que hoy habría lucido aquí en este complejo deportivo con Antonio Galimbo bueno bueno seguimos seguimos desde que habíamos tenido un pequeño problema con el micrófono que se nos había descolgado el balón que lo juega el Nerva club de fútbol de momento estamos en empate este resultado ahora mismo pues haría que luego en la tanda de penaltis si gana el Río Tinto podría tener todavía algunas opciones siempre y cuando el Nerva ganara a la Unión Deportiva Castellar y habría que remitirse a lo que haya pasado en las tandas de penaltis que es verdad que ya lo comentaba antes que hay mucha gente que se pregunta que si ha ganado un determinado equipo porque se juega tandas de penaltis imagínense que hay un triple empate que cada equipo ha ganado su partido por 1-0 entonces eso habría que dirimirlo en esa tanda de penaltis que se hace juega levanta la cabeza Javi Fernández tocando al centro para Anguera Anguera que está teniendo poca participación aunque siempre la pelea balón ahora que tocaba muy bien Adrián Ventoso balón al medio juega el Río Tinto balón pie parcela central balón que buscan a Ochoa a Delgado perdón es Delgado buena hora la acción de Adri robándole el esférico y el Iván ahora que juega con Abel Abel busca de fuera adentro intentaba el pase con el exterior buscando al dorsal número 9 Terán y es balón para bueno es fuera de juego es fuera de juego fuera de juego estaban reclamando algunos posicional pero ese pase con el exterior que daba el futbolista Abel evidentemente ya hace que el delantero pudiera tener alguna influencia en la jugada madre mía qué calor el que hemos tenido hoy evidentemente ahora la noche se echa aquí se está bastante bien los rigores de la feria con los rigores del calor se lo pueden ustedes imaginar damos ahora mismo nuestro reino por una botella de agua juega el Nerva con tranquilidad Lilu enviando a su portero juega Javi Javi un chico que ya desde categorías inferiores infantiles cadetes tenía una sobriedad importante en defensa y ahora en este Nerva club de fútbol que jugaba en otras posiciones pues está cumpliendo con solvencia ahí en esa parcela central o en esa parcela de atrás atención se para el juego Iván cae al suelo ha recibido un golpe en la rodilla gesto claro de dolor de Iván viene a interesarse por él Walia estamos ya en el minuto 20 de esta de esta parte de las tres que hay la primera repetimos Unión Deportiva Castellar 3 Riotinto 1 y ahora en este segundo encuentro de momento empate a 1 entre Riotinto y Nerva el envío de Oliva no encuentra destinatario Sergio Sergio que con tranquilidad levanta la cabeza y envía sobre David Ramos David Ramos el balón que se lo queda ahora delgado balón para Iván cuidado con Iván cuidado con Iván el intento de pase delgado llega el balón para Ochoa Ochoa saca el centro y el remate de Abel que se va fuera se va por encima era un remate difícil en una posición bastante poco ortodoxa pero Abel tiene un peligro ya lo demostraba cuando estaba aquí en el Nerva Cruz de fútbol que siempre que el balón llega a sus pies pues hay jugadas interesantes la conexión Iván Abel es desde luego uno de los aspectos importantes ahí tocó de cabeza ahora Iván juega conduciendo el balón conduciendo el balón ahora el Río Tinto Terán Terán la pone para Abel Abel es un 3 para 2 saca el centro Abel el balón no puede llegar en condiciones de remate Manu Manu delgado y el balón se fue fuera pero la jugada estaba bien trenzada llegaba por banda derecha Abel corría también hacia allí Terán y el balón que llegó a Manu delgado que con ese remate forzado de cabeza el balón se fue fuera Dani Álvarez Dani Álvarez tocando allí a banda izquierda el Lilu Lilu otra vez con Dani Álvarez Dani Álvarez la presión tímida del Río Tinto con hombres avanzados el caso de Terán y de Abel ahí intentando incomodar la salida de balón del Nerva Club de Fútbol juega David Ramos Sergio Sergio balón para Lilu Lilu se apoya en Gualia Gualia se revuelve bien Sergio otra vez de primera para Ale Alonso el balón que lo corta Oliva aquí Javi presionado por Manu delgado bien ahora Ale Alonso circulando para Anguera Anguera que baja aquí hasta el medio para recibir Gualia el Nerva toca y desahoga bien y hace que el equipo de Río Tinto corra tras las sombras ahora la recupera Iván el balón de Iván para Manu delgado Manu delgado que recorta saca centro raso para Terán y el balón se lo queda el Nerva Gualia Gualia con Anguera el balón de Anguera sigue Anguera encuentra a David Ramos te la entrega de cara hay falta 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 sobre David Ramos falta para el Nerva Club de Fútbol el Nerva Club de Fútbol evidentemente porque el calor siempre se aprovecha cualquier momento lo aprovechan los futbolistas para refrescar pero además hay las cooling break las pausas de hidratación cuidado peligro ahí va Anguera Anguera le pega contra la barrera algún golazo de falta le hemos visto a Anguera en algún Nerva Río Tinto recuerdo uno en el que estaba lloviendo a mares el Río Tinto fue ganando y en el último suspiro el Nerva empató con un golazo por la escuadra de Anguera estamos ya en el 25 de esta parte en el derbi minero entre el Nerva y el Río Tinto se llama que son 45 minutos tres partidos juegan todos contra todos esto es la modalidad de triangular jugando Javi con Dani Álvarez balón otra vez para Javi Javi la pone arriba intenta llegar Gualia se anticipa la defensa Gualia que la sigue peleando es Anguera el balón de Anguera lo intentó todo tocó finalmente en algún futbolista del Río Tinto será córner favorable al Nerva club de fútbol Nerva que empezó mandando en el marcador que hay que bueno se pudo restablecer el Río Tinto con esa jugada entre Iván y Abel poniéndole empate ahora el envío de Anguera muy cerrado despejó Oliva balón que le cae a Ale Alonso Anguera Anguera y Manu Delgado el balón es para el Río Tinto yo creo que el último en tocar ha sido Manu Delgado Anguera que se enfada y va a haber cambios hay cambios bueno hay un rosario de cambios ya lo iremos identificando en el Río Tinto entra futbolista número 10 Da Silva entra también el número 11 Carlos Real sale el Chabalin dorsal número 16 Raúl bueno son muchos cambios aquí los cambios se van haciendo casi a tropel así que los iremos identificando bien ahora Javi Oliva de cabeza balón que los juega y el recién entrado Carlos Real futbolista que también se mueve muy bien balón para Iván Iván con el exterior se apoya aquí en Ochoa balón de Ochoa para Da Silva Da Silva recortando se mete de fuera adentro buen balón para Ochoa y el balón bueno pues será falta en un primer momento en un primer momento aplicó una ley de la ventaja por si el pase prosperaba pero finalmente el colegiado pita la falta favorable al Río Tinto y aquí hay que tener cuidado también porque evidentemente Río Tinto también tiene jugadores que que lo hacen realmente bien en el lanzamiento de falta el propio Abel Iván probablemente también tenga capacidad para lanzar pero el balón se lo ha quedado se lo ha agenciado Abel minuto 28 falta ahora peligrosa y a la altura de la frontal del área opción para el Río Tinto de ponerse por delante en este marcador si prospera el lanzamiento o si encuentra alguna jugada que pueda tener algún posible remate ahí va Abel le pega Abel contra la barrera el rechace que le cae nuevamente Abel Abel circula la pone picadita por arriba la despeja la defensa del Nerva ahí corre el dorsal número 19 Adesa que corría como un gamo en el intento de montar esa contra el Río Tinto que no ha podido aprovechar ahora esa opción que ha tenido en ese lanzamiento de falta que Abel estrellaba contra el Valledarre defensivo del Nerva Club de Fútbol y ahora se hace ahí un pequeño lío vamos a ver balón allí en la margen que tenemos justo en frente había pelea ahí entre Adesa Adesa Tamimi otro futbolista súper joven otro talento importante que asegura el fútbol durante mucho tiempo en nuestro equipo local Nerva que podemos decir que en lo que le estábamos contando antes de la pretemporada que está imbatido las dos veces que lo han batido ha sido en tandas de penaltis después de sendos empates y contra la zarza el Nerva ganó 3-2 hay ahora el lanzamiento de Alonso Raso tentando sorprender balón que le cae a Adesa también cuidado ahora que puede salir el río tinto a la contra balón que juega el equipo de la localidad vecina intentan volcar a la derecha ahí aparece Abel Abel saca el centro balón que le llegaba a dorsal número 10 perdón balón que le llegó a Da Silva su posterior remate no encontró puertas y una serie de rechaces que finalmente termina con balón a córner para el río tinto balón pie va a sacar Iván buena acción otra vez el peligro que tiene Abel tanto cuando entra de fuera adentro o como cuando se escora a bandas Abel ya ha metido un par de centros por banda derecha uno que remató Manu Delgado y este ahora que han sido realmente interesantes bueno pausa de hidratación volvemos unos minutos nos vamos a hidratar también nosotros bueno pues terminó esa pausa de hidratación que ha aprovechado también hasta el que comenta los partidos pues desde luego ahora mismo el agua es un preciado tesoro ahí saca de banda el río tinto intentaba llegar oliva saltan ahí varios jugadores del equipo que viste de oscuro ahora trata de montarla contra el Nerva ahí la corta bien el río tinto ahora patadón de Javi balón al centro ahí la intenta controlar guardar Walia gesto técnico maravilloso de Walia haciendo un cañito aunque el balón se lo entrega ahora a Abel Walia la pone por arriba e intenta de correr Adesatamimi Adesatamimi intenta meterse hasta entre dos jugadores el balón finalmente que lo conduce el río tinto es oliva no puede controlar ahora ahí el futbolista el dorsal número 10 da Silva juega el río tinto ahora se le queda el balón a contrapié balón para Ale Anguera Anguera busca el pase ahí al medio para Tamimi tiene que salir el guardameta Adri se la saque de esquina esto es lo que tiene Anguera puede tener más o menos participación pero su presencia en el campo siempre es algo importante ya no es lo que puede hacer él en ataque sino en esos balones esos pases que a veces no se ven y que si ve un jugador como como él con su categoría bueno pues ahí juega balón que le cae a Anguera Anguera intentando el baile ahí con los defensas ha presionado por uno por dos se va de dos al final hay falta vaya jugada de Anguera vaya jugada de Anguera que ha recibido hasta dos faltas consecutivas ahí ante la oposición de Abel también le presionaba Javi Real el dorsal número 2 Anguera es una auténtica locura es uno de los hombres que siempre fijan la atención de buena parte de los defensores del equipo contrario Ale Anguera Ale Anguera yo digo que le va a pegar a puerta ahí va Anguera le pega, le pega, le pega, le pega le pega tiene que despejar de puño Adri el balón para Adesa Adesa Ale Alonso y el balón que se va afuera madre mía que buena jugada Anguera ese centro chut que incluso un rechace de un propio defensor podía provocar el gol en propia puerta y después la jugada terminó con el remate de Ale Alonso juega ahora el río tinto ahí está Ochoa Ochoa en banda izquierda Ochoa intentando irse se echa al suelo Adri y hay falta falta favorable al río tinto balompié el mano a mano ahí en esa banda izquierda entre Ochoa y Adri finalmente la acción de Adri fue considerada antirreglamentaria por el colegiado del partido incorpora algunos hombres por ejemplo izquierdo dorsal número 6 le incorpora el remate sube también el dorsal número 4 Carlos Rocha ahí va a tocar creo que va a ser el propio Ochoa el que lance esa falta tocadita tiene que salir hay falta al portero falta al portero por tanto acción invalidada llegaban o intentaban entrar con todo y el árbitro estimado falta al guardameta en su área pequeña estamos ya en el 37 evidentemente habrá que descontar casi 3 minutos que ha durado la pausa de hidratación ahí saca el cáncerbero nervense al Alonso Sergio ahora aparece esto frontenis balón ahí corre Adesa Adesa una pesadilla Adesa y Carlos Real Adesa con la pelota hay falta de atención parece que el chaval del retinto se ha hecho daño bueno bueno pues evidentemente yo creía que había pitado también o había parado el juego para atender al chaval pero por lo visto ha tenido que pitar falta del futbolista del Nerva porque si no lo que habría que disputar es un bote neutral así que habrá estimado que ha sido falta del jugador albiceleste bueno a mí Adesa desde luego es otro futbolista Adesa Tamimi decía yo antes que es otro de esos jóvenes con talento aporta muchísimo tiene un recorrido por las bandas y se convierte cuando está en posiciones más adelantadas se convierte en un auténtico puñal por banda izquierda bueno va a haber más cambio ahora bueno no sé si cambio que viene aquí un futbolista para ser atendido no para beber agua era concretamente Carlos Real que los jugadores evidentemente aprovechan la más mínima pues para bueno ha venido ahora por esa acción entre Carlos Real y Tamimi ha venido Tamimi Adesa ha venido a disculparse con el chaval los gestos deportivos en el partido anterior entre el distinto y el castellar hemos visto algunos tramos que desde luego parecía de todo menos un partido amistoso hasta aquí Carlos Real se ha llevado un golpe en la barbilla que tenía le están teniendo que poner un apósito porque de un golpe fortuito pues se había hecho daño en la barbilla juega el riutinto balón, falta tocadita despeja Lilu mandando el balón fuera estamos ya en el 40 bueno 38 de juego real porque casi 2-3 minutos ha sido de esa pausa de hidratación partido en el que tiene que afectar desde luego también la temperatura evidentemente ahora en este segundo partido ha bajado bastante el riutinto ha jugado anteriormente con el castellar a unas horas donde la temperatura era casi de 37 grados a esa hora y eso desde luego también merma esto estaba estipulado que primero jugaban los dos equipos de fuera el que perdiera jugaba contra el Nerva y después el Nerva jugará contra el castellar que ha sido el que ganaba el primer encuentro la intención ahora era buena de Gualia sobre Anguera juega Iván 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 apoyándose en Ochoa Ochoa con la pelota otra vez para Iván Iván entre 2-3 sigue Iván, sigue Iván intentaba tocarla allí para Manu para Manu Delgado el balón que lo juega ahora Carlos Real Carlos Real apoyándose en Rocha balón desde la derecha le puede llegar Abel bueno la controló Abel de maravilla pero se le quedó atrás ahí el balón ahora para Anguera vamos a ver Anguera corta Oliva el balón para Alonso vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a jugar Ale Alonso la pone balón para Tamimia y fuera de juego posición antirreglamentaria de Adesa Tamimi va a jugar el Río Tinto bueno y seguimos con el empate bueno que estoy haciendo cábalas ahora mismo imagínense que este partido termina en empate bueno habrá que la estanda de penaltis pero independientemente de los penaltis si este partido termina en empate pero el Nerva es capaz después de ganar al Castellar pues el Nerva sería el campeón del torneo cuidado pero aquí hay que hacer bien las cosas Río Tinto en las últimas acciones en esas entradas por banda derecha está desarrollando mucho peligro y sobre todo esas avanzadillas de Iván con ese control que tiene de balón lleva a una velocidad de vértigo el balón siempre pegado al pie aquí por tanto no se ha dicho la última palabra estamos en el 43 habrá que descontar también lo de la pausa de hidratación bueno vamos a ver balón para Tamimi el lanzamiento de Adesa Adesa Tamimi que a punto se convierte también en el gol de la jornada balón que le llega ahí votando se revuelve a la media vuelta engancha un disparo tremendo y el guardameta del Río Tinto de Madrid que tuvo que intervenir para que el balón no acabara besando la red en este complejo deportivo Antonio Galindo cuidado porque en el remate parece que Adesa se ha hecho bastante daño bueno se recupera afortunadamente el remate de Adesa ha sido muy importante buena hora el envío de Anguera balón que puede llegar Sergio Sergio intenta de irse saca buen centro balón que le cae a Gualia Gualia la pone detrás Alonso será córner bueno me había parecido que era córner que había tocado en algún defensor bueno pues no ha debido de tocar en alguien del Nerva juega ahora el Río Tinto buscando a Manu Delgado Manu Delgado no puede controlar el valor lo pondrá en movimiento Lilu la tenemos Alonso lilu buscando parcela central para Ale Alonso Alonso con Anguera Anguera recibe la pone que bueno le envío sobre Gualia Gualia intentó control con el pecho ahí va Carlos Rocha finalmente Carlos Rocha que manda el balón fuera balón para el Nerva Club de Fútbol Gualia igual ya deja para que sea Adri Adri, Sergio, otra vez Adri Adri saca el centro, despeja Oliva balón que le cae a David Ramos, David Ramos le pega el balón se va por arriba otro de los chavales bueno yo el otro día en una entrevista en la radio lo comentaba con el míster con Mena y yo le decía que parece impropio el aplomo que tiene David Ramos con la edad que tiene tiene un talento natural bueno Iván es espectacular Iván, balón para Ochoa Ochoa la pedía otra vez Iván el balón lo recupera el Nerva Gualia con Sergio Sergio, balón para David Ramos David Ramos vean el recorte y el toquecito para Gualia que bueno es el niño Sergio, balón para Anguera vamos Anguera vamos Anguera lanzamiento de Anguera finalmente tocó en el defensor del Río Tinto se cantaba ya la acción de peligro prácticamente en los últimos suspiros de este partido va a sacar a Anguera de banda estaba esperando a ver si le indicaban si era banda o córner ahí va Anguera Anguera con Javi Javi el balón tocó en Gualia la pelea ahí de unos y otros cae al suelo Ale Alonso el balón se lo lleva ahora Iván lo recupera Ale Anguera vaya lucha sin cuartel entre unos y otros cada balón vale un imperio la pelea desde luego fantástica no se puede poner paliativos los chavales están luchando cada palmo de terreno como si fuera el único palmo de terreno otra opción para el Nerva ahí está Ale Anguera ahí sí hay que tirar Mister dile que le pegue vale 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 Anguera ahí va Mena además le está diciendo le está diciendo que le atira puerta ahí va Ale Anguera barrera de tres jugadores Anguera talona se toca el trasero se seca las manos ahí va Ale Anguera le pega le pega le pega y el balón iba a puerta el despeje de cabeza de la defensa creo que ha sido Rocha se va a córner último minuto estamos en el 48 ahí va Ale Anguera el córner le intentaba llegar a Sergio ahora Ale Alonso y final del partido empate a uno entre Nerva Club de Fútbol Río Tinto Balompié bueno ahora el objetivo es ganar al Castellar y si lo hacemos el trofeo se queda en Nerva y si lo hacemos